En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que hasta el mes de noviembre pasado, 11.947 personas trabajadoras del hogar habrían sido ya afiliadas al IMSS como parte de este programa piloto que lleva a cabo el Gobierno de la República. En conferencia de prensa, esta mañana, en presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, Zoé Robledo dijo, en un balance a un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara la incorporación de mujeres y hombres que prestan servicios domésticos a este servicio de seguridad social y que, de acuerdo con el informe, alrededor del 76% de los afiliados son mujeres y un 20% proviene de la Ciudad de México y el Estado de México y las trabajadoras del hogar perciben alrededor de 5 mil pesos mensuales. Esta mañana se lanzó también el spot promocional para que todos aquellos que ofrezcamos un trabajo, un empleo a una persona que apoye en las tareas y en los servicios del hogar, en el servicio doméstico, pues entendamos que hay un ordenamiento legal para ofrecer seguridad social, es decir, toca pues presentarse ante el IMSS y registrar al o los o las trabajadoras domésticas y pagar además del sueldo de las trabajadoras domésticas, pues pagar la seguridad social correspondiente. De eso se trata este programa. Hoy se lanzó este spot promocional cortesía del equipo de Alfonso Cuarón, productor de la galardonada serie Roma, película Roma, que tiene como actriz principal, pues justamente a una persona del servicio de asistencia en un hogar.